El 10 de mayo de 1995, Liga de Puerto Viejo recibe a Barcelona, que se pone en ventaja con gol de Luis Chino Gómez. Ahí está la jugada de Gilson, hay una habilitación y de derecha remata Chino Gómez en su provincia. Como vemos a Navita, le anota un gol a la Liga de Puerto Viejo, estaba ganando 1-0 Barcelona. Este 10 de mayo del 1995. Y aquí se produce la segunda conquista, anotada por Manuel el Matador Uquillas. En una jugada con un poco de fortuna, después de un rebote, pero estaba ya ganando Barcelona por 2-0. Centro, cabeza, ahí está. Ahora, nuevamente, Manuel Uquillas, el matador, uno de los centenarios del fútbol ecuatoriano en goles. Y terminó siendo goleador de la temporada, ahí va Manuel Uquillas. Recibe la falta de Javier Oporto-Vejense. Y el tiro penal lo cobra un especialista, Marcelo El Pepo Morales. Uno de los futbolistas extranjeros que ha tenido destacadísimo rendimiento en ambas camisetas. Camisetas, con la de Menek Primero y con la de Barcelona, después.